Comenzamos en un nuevo espacio, ahora estamos en planta alta, donde estamos en la planta baja. Pero bueno, es la misma escuela, es la misma institución, es la EMPA 2030 con la educación para jóvenes y adultos en el nivel secundario. Y bueno, obviamente nos reacomodamos y nos reestructuramos con la Escuela 213 en cuanto a los espacios. Uno se organiza de otra manera, disponemos por ejemplo ahora del laboratorio, que los chicos ahora pueden participar y trabajar en actividades en el laboratorio. Y bueno, de otros espacios, aulas, Zoom, de los que uno no necesita un tiempo previo para pedirlo. Lo tienen disponible. Lo tenemos disponible, exacto. Ocupando ustedes en lo que es la parte administrativa y la dirección, todo lo que eran las oficinas, ¿no? De lo que era el instituto, en su momento. Exacto, lo que era el instituto, lo que era la dirección, la sala de lo que es secretaría. Y un sector más que ellos lo tenían como un taller para la parte informática. ¿Esto habilita que ustedes comiencen a pensar de otra manera la escuela que quieren en relación a otros proyectos, habitando otros espacios? Sí, por supuesto, al tener más espacio y al tener otros lugares, como recién te nombraba, por ejemplo, el laboratorio de proyectos pensados. El hecho de que el alumno salga del espacio común, digamos, del hábitat del aula, lo hace trabajar diferente, aunque parezca mentira, lo hace pensar distinto. Y es otra forma de aprender también, porque es una forma de aprender en contacto con lo práctico, en contacto directo con lo concreto. Y por ahí ellos a lo mejor nunca se esperaban, o quizás jamás entraron a un laboratorio y ahora lo pueden hacer. Como así también por ahí trabajar en el Zoom con algún proyecto, con algo de lectura, los trabajos en grupos, disponer de otro ámbito donde ellos puedan trabajar en grupos separados y después a unir criterios, a hacer respuestas en común. O sea, se puede trabajar de otra manera, por supuesto. Bien, sabemos que todas las instituciones se sostienen gracias a la colaboración, digamos, de los chicos. Pero bueno, recientemente estuvieron recibiendo subsidios para poder afrontar algunos gastos de necesidades que tienen, ¿no? Sí, por supuesto. Tratamos nosotros de brindarle a nuestros alumnos, se sabe que son adultos, que saben cuidar, que saben por ahí, o se les enseña, o se les va organizando, o se les va ordenando, cosa de que no les falte en material didáctico. Por ahí con la cuestión económica no es fácil y está el acceso de ellos por ahí comprar lo que es calculadora, bibliografía, algún apunte o algo de fotocopia. Entonces tratamos de brindarle todo lo que es calculadoras, las tablas periódicas, si les falta algún mapa, no sé, algún libro, lo que sea, que lo tengan. Como así también lo que es proyectores para trabajar en el aula, para hacer alguna actividad extra o diferente. Ya tenemos tres proyectores en la escuela y eso facilita un montón el trabajo de clases diferentes. Lo mismo con lo que es la compra de impresoras y pantallas. ¿Esto lo pudieron hacer con la obtención de algún subsidio? ¿Quién se los otorgó? Sí, en parte con subsidio recibido por el senador Pirola y, bueno, como siempre, tenemos la gran ayuda de la municipalidad de San Carlos Centro, ¿no es cierto? Siempre con la ayuda del FAE. Exacto. Sabemos que dentro del proyecto educativo también se contempla lo que es la inclusión. En este caso comentábamos fuera de cámara que tienen, bueno, una de las alumnas con una discapacidad y a partir de eso también genera dentro de la institución otras alternativas para el aprendizaje, ¿no? Seguro, sí. O sea, la discapacidad en la que estamos hablando es la discapacidad auditiva. No hay acá problemas de aprendizaje, sino que por ahí el hecho de no poder escuchar bien, porque estamos hablando de alumnos de hipoacúsicos, que ya tenemos dos en la escuela, con la posibilidad de que entre un tercero, la discapacidad sería el no poder escuchar para por ahí recibir toda la información como corresponde. Entonces, estos alumnos están trabajando con una docente acompañante, con una fonaudióloga, no sé si es que te viene de Santa Fe, y nombrada por el Ministerio de Educación, desde la Dirección Provincial de Adultos, y, bueno, ya tenemos una alumna que este año se gradúa, si Dios quiere, a pesar de esta discapacidad que ella tiene. Tenemos una en primero y el año que viene ingresaría una más. Bien. Siempre hablamos, ¿no?, de cómo ha crecido en estos últimos años la matrícula en este nivel. Este 2019 pasó lo mismo. Este 2019, sí. Estamos con más o menos 120 alumnos, estamos con casi 40, 40 y algo por curso. Quiero recordar también que tenemos nuestro anexo en Santa Clara, que también estamos con una matrícula importante. Allá tenemos un solo curso porque es ciclo cerrado, pero acá tenemos los tres, tenemos primero, segundo, tercero y cuarto y quinto. Digo tres porque segundo, tercero, cuarto y quinto se hacen, son cuatrimestrales, el cambio primero es anual. Pero sí, con una matrícula importante y, bueno, sabemos que a estas cantidades de 40 o casi 40, se suman después, en el segundo cuatrimestre, en tercero y en quinto, algunos más. O sea, que la matrícula se puede llegar a incrementar un poco más. Ustedes seguramente hacen la progresión a años, a futuro, el año que viene. Esta situación de aumento de la matrícula seguramente se va a reproducir, ¿no? Sí, sí. Esto lo vamos viendo año a año y, bueno, lo que sí la suerte que tuvimos este año es que todos los que se anotaron y, además, los que quedaron en espera, después pudieron entrar. O sea, que no quedó gente sin poder entrar, que por ahí otros años nos ha pasado. Y lo importante es que ya estamos en mayo y las matrículas se conservan, porque a veces hay abandonos, o se tienen que trasladar, se van a otra escuela, o por cuestiones laborales tienen que dejar, tienen que abandonar y, por suerte, la matrícula se está manteniendo. Esto que ustedes vivencian a diario, ¿creen que es la causa, no? De que la matrícula aumente porque sea obligatorio el secundario, por esta cuestión de que muchos chicos tienen que trabajar y, bueno, no lo pueden hacer en el horario convencional de la escuela secundaria. En ese contacto con los chicos, ¿qué es lo que pueden rescatar al respecto? Mira, yo te podría nombrar tres situaciones. Tenemos mamás que, bueno, en su momento no pudieron hacer la secundaria y, bueno, quieren tenerla o terminar, porque algunos empezaron, pero por distintas causas no pudieron terminar su secundaria. Entonces, bueno, por ahí tenemos mamás que dicen, no, quiero venir, terminar, hacer mi secundario y tener mi título porque a lo mejor estén trabajando y quieren tener el título secundario porque ven que está la posibilidad de un trabajo mejor o por ahí hay trabajos que al tener el título secundario tienen una mejor remuneración y hay chicos que quieren seguir estudiando. O sea que está el que quiere terminar para cumplimentar algo en su trabajo, está el que quiere estudiar y terminar para tener su título secundario porque quiere ser alguien o porque le quedó eso pendiente y está el que quiere seguir estudiando. No nos olvidemos que acá tenemos la posibilidad de un instituto terciario y ellos están en la vista de eso, de que tener la posibilidad de un instituto terciario en la localidad los favorece también. Claro, para la continuidad. Claro, para la continuidad. Ellos tienen también un abanico de ofertas que también es interesante para el alumno. Para finalizar, ¿cuál es el objetivo fundamental que tiene la educación secundaria para adultos en este caso y que ustedes se proponen o sostienen a lo largo de estos años? Bueno, formarlos como alumnos que deben terminar, culminar su estudio secundario para que ellos se puedan abrir al mundo del trabajo. algo que te quiero comentar es que se quiere implementar lo que es un microemprendimiento y que el microemprendimiento justamente sea que ellos proyecten o se proyecten en preparar o armar algo para tener una propuesta de creación propia para que el día de mañana ellos puedan crear su propio microemprendimiento cosa de poder generar algo en forma individual. Y después, bueno, que obviamente formarlos ya sea para el trabajo y también para lo que es el ámbito del mundo de la vida del terciario o del universitario. No nos olvidemos que el estudio de la educación para adultos, el título que se les brinda es un título que les sirve para continuar sus estudios. O sea, les sirve para seguir una carrera terciaria o universitaria. Ellos salen con el bachiller común, bachiller de adultos, pero común. ¿A partir de qué edad pueden inscribirse a lo que es el nivel? Ellos pueden ingresar a partir de los 18 años de edad, varones o mujeres. Y hay una excepción, que solo pueden entrar con 17 años las mamás solteras, mamás que no puedan terminar su estudio secundario en el horario diurno y los que sean papá o sostén de familia. Bien. Bueno, podemos anunciar que es un periodo de inscripción para algunos años en particular, ¿no? Bien. Sí. Como yo hoy te decía, lo que es tercero y quinto año es en el segundo cuatrimestre. Así que los que estén interesados y quieran terminar su escuela secundaria, ingresando para tercero y para el quinto año, ya pueden ir acercándose para averiguar lo que necesitan para la inscripción. Exacto. ¿Qué documentación siempre se requiere fundamentalmente? Bueno, se requiere la fotocopia del DNI, la fotocopia de la partida de nacimiento, legalizada y el certificado de estudios incompletos de la secundaria de donde proviene. Además, pueden inscribirse también para rendir algunas materias. Así es. Los alumnos regulares, o sea, los alumnos que ya vienen cursando en nuestra escuela y tengan materias pendientes, se pueden arrimar para inscribirse, para rendir las materias previas, ya que las materias se van a... las mesas de exámenes van a ser antes de las vacaciones de junio. Muy bien. Así que los que estén interesados, que se vayan a acercar.